Debido a su cultura simbolista y su gusto por los diseños de grandes proporciones, Asia se ha convertido en un campo abonado para la construcción de edificios extraños, divertidos y muy, muy bizarros. A ver, si a lo que se dedica tu ciudad es hacer teteras, pues que hagas un edificio con esa forma no parece ya tan descabellado. Su utilización es muy variada y alberga desde un centro de información turística hasta una agencia inmobiliaria. ¿Qué pasa si unes una moneda tradicional china con un edificio? Pues algo como esto. Y aunque no es el único edificio circular del mundo, ni siquiera de Asia, sí es uno de los más curiosos y un habitual en todas las rutas turísticas de la ciudad. Esta construcción tan anime no podía estar en ningún otro sitio que no fuera en Japón. Aunque fue construida para albergar un museo, lo cierto es que ahora solo tiene pisos de alquiler, oficinas, un café y una guardería. ¿Quién no estaría encantado en dormir en un hotel de 48 plantas en forma de flor de loto gigante en el corazón de la ciudad más divertida de Oriente, Macao? Por si la altura no te acaba de seducir, contarte que alberga un casino y el diamante más grande del mundo. Por si creías que en Corea del Norte todo era desfilar y adorar a su líder, Kim Jong-un, te informamos que también les gusta construir edificios con formas que recuerdan a su propósito. Si te fijas, este parece un átomo. Solo esperamos que no se pongan a hacer bombas nucleares. Este increíble templo comenzó a construirse en 1997, pero aún no tiene fecha de finalización. Su originalidad y complejidad es tal que, aun sin estar terminado, ya recibe miles de visitas que contemplan maravillados las curiosas esculturas, el río de manos y los templos blancos. Y volviendo a los edificios que representan en su construcción a lo que están dedicados, llegamos a la casa Piano Violín de Guanyan, en China. Como ya habréis sospechado, esta especie de maqueta gigante está dedicada al estudio de la música, el piano son aulas y salas de conciertos, mientras que el violín alberga las escaleras del edificio. Y por si eres de los que pensabas que los banqueros son gente seria poco dada a las bromas, aquí te traemos el edificio que contradice esa creencia. La sede del Overseas United Bank es nada menos que un robot con ojos que se abren y cierran dependiendo del momento del día. El edificio como tal no es más que un cilindro de color rosa que podría haber pasado sin pena ni gloria si no fuera por el gigantesco dragón que se enrosca sobre él. El complejo del templo alberga además otras esculturas gigantescas de animales y un Buda de tamaño acorde al dragón. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro edificio que merezca estar entre los más bizarros de Asia?